Sería interesante la participación del Estado, porque cuando nos referimos a la responsabilidad del Estado, no estamos hablando solamente del gobierno de turno, sino del Estado en general, porque todos y todas formamos parte de un Estado, de la ciudad, como ciudadanos, como docentes, como profesionales, como gente común, y somos todos parte del Estado. En 2017 la problemática nos está tocando muy de cerca, ya llevamos tres femicidios en Villa María y Villa Nueva, de cinco que hay en la provincia, ¿cómo analizás la realidad que hoy nos toca como ciudad? Mirá, yo sigo sosteniendo que el problema de la violencia hacia las mujeres es estrictamente cultural, y lo reflejo prácticamente en todas mis exposiciones que hago, ya sean públicas o en las redes sociales. El trabajo lo tenemos que hacer con los niños, con las niñas, educación sexual integral, trabajar en perspectiva de género, y desde pequeños, porque probablemente estas cosas tal vez no resulten agradables, escucharlas para algunos, pero sostengo que el hombre violento no tiene recuperación, el hombre abusador no tiene recuperación, el hombre violador no tiene recuperación. Por ello, el trabajo es con los niños y niñas. La declaración de emergencia en la actualidad sería solamente una cuestión simbólica. Tengamos en cuenta que un municipio no conduce, no maneja, no toma decisiones sobre las decisiones del Poder Judicial. Un municipio no conduce, no maneja y no toma decisiones sobre la policía de la provincia, porque son diferentes ámbitos. Por lo tanto, declarar la emergencia para que eso le va a dar más perspectiva de género a los jueces y a las juezas, va a ser un papel que va a servirnos para decir, para que las mujeres salgan y digan, no me maten porque hay emergencia, no me golpeen porque hay emergencia. Me parece que va mucho más allá, es un tema estrictamente de raíz cultural. El proyecto de emergencia en violencia de género está en la Cámara de Senadores desde agosto del año pasado y todavía no ha sido sancionado. Que, bueno, si sale como ley nacional, deberán dotar los recursos necesarios para las provincias, para los municipios. Pero cuando hablo de recursos, no hablo solamente de los recursos económicos. Tienen que haber recursos técnicos, formación en perspectiva de género, para funcionarios, funcionarias, empleados, de todos los poderes y de todos los estados provinciales, municipales y nacionales. Gracias.